Oculta en el Caribe Sus llanuras y montañas y con abundancia el oro y la plata la hacían brillar Y dicen que fue el indio Siboney que un día la conquistó Entre la bella Quisqueya y el indio aquel existió un gran amor Oh Quisqueya, robé la Biblia en tu bandera Y ya me han dicho que ella quiere hablar de libertad, libertad Si el Dios digno fue quien peleó tus batallas ¿Cómo es que ahora callas y no dices la verdad? Una mañana nefasta Llegan tres barcos de velas e irónicamente las tres calaveras se hacían llamar Y la ingenua Quisqueya les dijo son bienvenidos pues no imaginaba que esa gente mala la haría de sangrar Luego de ellos llegaron otros más como manadas de fieras Y la ingenua Quisqueya al fin quedó y vive en el mulabá Entonces llega el pueblo del vudú y de Quisqueya abusó Y como no tenía nada de valor ya nadie la defendió El joven Juan Pablo Duarte que era hijo de Quisqueya lloraba por ella Mientras en España cumplía una misión Y al ver que no había salida Se refugió en la Biblia y con el Dios vivo firmó un proyecto de liberación Y solo con el Dios patria y libertad y con la Biblia en la mano Le dio a su amada Quisqueya libertad Confiando en la Trinidad Oh Quisqueya Luz de la Biblia en tu bandera Y ya me han dicho que ella Quiere hablar de libertad Libertad Si el Dios trinó Si el Dios trinó Fue quien peleó tus batallas Como es que ahora callas Y no dices la verdad Oh Quisqueya De la Biblia en tu bandera Conoceréis la verdad Y la verdad os hará libre ¡Libre! Si el Dios trinó Fue quien peleó tus batallas Como es que ahora callas Y no dices la verdad Porque solo Dios puede liberar A un pueblo de su esclavitud Quisqueya ¡Libre! 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 ¡Libre!